Este viernes en la mañana en el parqueo del supermercado central en San Isidro de El General, se entregaron 47 premios de la promoción de super temporadas de Copeagri RL. Paseos a diferentes partes del país, órdenes de compra y premios en efectivo se otorgaron este día. Los ganadores están muy contentos. Me siento muy bien y gracias a Copeagri no he ganado otros premios ya, muy feliz, he comprado bastantes cositas. Me siento muy bien y gracias a Dios pues hay muchas personas que quiero ayudar porque Dios nos da y también tenemos que dar a los demás. Y lo voy a invertir en comida. Muy contenta, muy contenta, gracias a Dios. ¿Y a Copeagri? A Copeagri, sí. Estoy muy contenta y muy agradecida con Copeagri. Creo que esa es la importancia de comprar local y apoyar las cooperativas locales porque fomentamos el comercio, fomentamos las fuentes de empleo y nos retribuye de esta gran manera lo que es una labor muy grande que hace Copeagri por el pueblo de San Isidro. ¿Y apoyándolos nuestros? Apoyando a los productores nuestros también. ¿Qué va a hacer con ese 250 mil colores? Pues es un año salvaje enorme, ¿verdad? Me solucionaron el diario para los próximos tres meses, entonces es una ayuda muy muy grande y muy contenta por ese premio. En esta promoción participan todos los clientes de los diferentes negocios comerciales. Se hizo un premio a lo largo del año que se llama Super Temporada. Es la segunda entrega de premios que se hace. Son 47 ganadores en donde hay premios de 250 mil, hay órdenes de compra por 75, hay paseos. Y todavía nos sigue quedando, nos sigue quedando ocho premios más que vamos a entregar después. En la cooperativa están muy complacidos y esperan seguir regalando más premios. Miren, nosotros muy contentos, en primer lugar, de ver la respuesta de nuestros estimados clientes, asociados y no asociados. Es fabuloso los resultados que hemos tenido, muy contentos, agradecidos con Dios. Y por supuesto, deseosos de seguir premiando de esta manera a las personas que nos honran con preferirnos, ¿verdad? ¿Cuántas premiaciones más faltan? De estas tengo entendido que falta una más. Y luego vienen otras promociones, con otro nombre, pero vamos a seguir todo el año regalándole. De esta temporada aún quedan pendientes premios que se esperan otorgar próximamente.